Bueno, primero, enhorabuena por la victoria. Un partido que ha cambiado en la segunda parte con una intensidad defensiva, una intensidad más física, más altura, de más kilos, y también con la buena actuación de Leonardo en portería. Y luego esas transiciones rápidas que os gusta hacer, hemos visto esos goles que embarcan entre Mario, Míxel, también uno de Liniers, cuando sabéis, habéis podido imponer más vuestro juego en la segunda parte. Sí, es verdad que la primera parte hemos empezado con defensa abierta, intentando ponerle problemas a la circulación de balón, a ver que nos encontramos, y no está mal, pero sí que es verdad que no podíamos, como lo dices, no podíamos correr, y bueno, también es verdad que han habido muchas excepciones en la primera parte que no nos dejaban. Quedamos en el mismo partido, pero hemos cambiado a defensa un poco cerrada, pero ya estábamos en dinámica de mejor fallar en ataque, no era la correcta, ¿no? Hemos hablado en el vestuario de ajustar un poquitín un poquitín en la defensa y de poder correr, porque había que intentar imponer un poquitín nuestro ritmo, yo creo que la segunda parte, con los ajustes defensivos y con el equipo de Leo, que ha estado sensacional toda la segunda parte, nos ha sacado balones en nuestro caso clave, y hemos podido correr, creo que eso ha sido la clave de la segunda parte. Importante lo que decías, ¿no? La actuación del cariol, no solo porque se haya, que ha sacado los balones, bueno, muy firme durante la segunda parte, pero ha sacado los balones más importantes, ¿no? Cuando Alamba tenía oportunidad de acercarse a un gol de pronunciador, ahí ha aparecido él, que ha sido el único con el que casi no ha podido hacer con Javi, en el pivote de Arlapra, justo en los momentos, ahí estaba, ¿no? La figura de un portero que al final es clave en este equipo. Es clave, es clave, es clave, es clave, y Leo, como bien dices, ha estado muy bien en esas bolas, y yo creo que también en la brecha, ¿no? En abrir la brecha ha sido por los momentos defensivos, que ha habido momentos donde lo llevábamos prácticamente al pasivo, al ataque de Villa de Aranda, y luego Leo ha estado acertado en portería, ¿no? Hemos conseguido conectar cuatro o cinco defensas con paradas y correr, y eso ha sido lo que ha abierto la brecha, y luego ya, como bien dices, pues ha sacado las bolas importantísimas para mantener la distancia. ¿Y con qué se queda formando la torre del partido de hoy? Bueno, para nosotros era importantísimo la victoria aquí por la tranquilidad que te da respecto a la zona baja, ¿no? Es un equipo que, bueno, como suele ocurrir en muchos equipos un día como el nuestro, pues tienes unas expectativas iniciales al principio de temporada con Europa, con una serie que se te van al traste con el dichoso coronavirus, y luego hay que reajustar, hemos tenido bajas, o precisamente por eso, porque los jugadores tienen un aliciente, unas ilusiones que se truncan, y es verdad que anímicamente el equipo ha sufrido mucho, como encima con los parones, como vosotros, pues todavía más, ¿no? Y es un año duro, es un año durísimo, y la victoria de hoy pues nos da esa tranquilidad, espero, para poder competir en los partidos que tenemos ahora, que son contra rivales fuertes, pues plantearlos contra la tranquilidad, ¿no? De tener una cierta ventaja, y jugar siempre para los salvados, realmente. Gracias. 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 Gracias.